Bienvenido a otro programa de formación cívica y ética de segundo grado. Continuamos con el tema, formas de hacer frente a un conflicto. En este programa estudiaremos todo lo que implica la comunicación asertiva para prevenir conflictos. ¡Comencemos! Responde las siguientes preguntas para que tengas en mente lo que ya conoces respecto a este tema. ¿Qué es un conflicto? ¿Cómo se genera un conflicto? ¿Cómo puedo evitar los conflictos? ¿Qué necesito para solucionar un conflicto? ¿Qué tipos de conflictos existen? ¿Qué es prevención? En el programa anterior conocimos algunas posibles causas para que se genere un conflicto, las cuales son comunicación no asertiva, diferencia de opiniones, intolerancia, apatía. Ahora veamos cómo resolver esto. Comenzaremos con la comunicación asertiva. La comunicación asertiva se trata de una habilidad social para relacionarnos con los demás. Es una forma de expresión consciente, mediante la cual expresamos ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin intención alguna de herir o perjudicar al otro. La comunicación asertiva funciona en diferentes niveles, para la convivencia familiar y social, para hacer valer nuestros derechos, manejar conflictos, negociar en lo profesional y de forma general, para expresar nuestras ideas, pensamientos, emociones y demás con diferentes personas y en diferentes contextos. Lo cual facilita la toma de decisiones expresando lo que se requiere sin ofender y asumir riesgos calculados. La asertividad parte de la premisa de que todos tenemos unos derechos asertivos implícitos en la vida diaria. Veamos algunos de ellos. Derecho a cometer errores y a equivocarnos. Derecho a aceptar los sentimientos propios o ajenos. Derecho a tener nuestras propias opiniones, creencias y convencimientos. Derecho a criticar y protestar por un trato injusto. Derecho a reprochar el comportamiento de otros. Derecho a interrumpir y pedir una aclaración. Derecho a intentar un cambio. Derecho a pedir ayuda. Derecho a ignorar a los demás. Derecho a decir no. Derecho a no responsabilizarnos de los problemas de otros. Derecho a cambiar lo que no nos resulta satisfactorio. Derecho a responder o no hacerlo. Derecho a rechazar peticiones sin sentirse culpable o egoísta. Derecho a no justificarnos ante los demás. Derecho a cambiar de opinión, idea o línea de acción. Derecho a pedir lo que se quiere. Ejerces estos derechos. Observa con atención el siguiente video. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva consiste en la capacidad de expresar sentimientos, ideas u opiniones. De manera confiada, reduciendo la posibilidad de generar un conflicto. Implica, entre otras cosas, la habilidad para expresarte sin dejar que intervengan juicios o preconcepciones sobre las personas o hechos. Asimismo, requiere de un profundo respeto por las personas con las que te comunicas y establecer que tú también esperas ser respetado. Lo contrario, a un estilo de comunicación asertiva sería una persona que evita el conflicto a cualquier precio. Trata de tranquilizar a los demás expresándose con disculpas continuas, temor o ansiedad. Sin la posibilidad de externar sus sentimientos, pensamientos o creencias. Y, en caso de lograr expresarlos, se siente culpable o con resentimiento. También existe un estilo de comunicación agresiva, en donde las expresiones se enfocan principalmente a dañar o lastimar a la otra persona en lugar de abordar el tema central de interés. Por ejemplo, mostrándose rígido, culpando a los demás, reaccionando exageradamente, emitiendo críticas constantes, no reconociendo sus errores, insultando o ridiculizando a su interlocutor. Por ello, la asertividad implica comunicarse a favor de nuestros derechos, sin pisotear los derechos de los demás, capacidad para pedir favores, expresar sentimientos positivos y negativos, así como para decir no, sin experimentar sentimientos de culpa. Analiza tu manera de comunicarte. ¿Es asertiva? Interesante, ¿cierto? ¿Cuántos de estos derechos aplicamos o no cada día? Elige cinco de los derechos presentados anteriormente y escribe una situación en la que hayan violentado o respetado estos derechos. Una para cada una de ellos. Responde lo siguiente. ¿Qué derecho se vulnera? ¿Cómo se vulnera? ¿Puede resolverse? ¿Cómo? ¿Cómo puede aplicarse la asertividad en este caso? Suerte. Pon a prueba tus conocimientos. Responde las siguientes preguntas de acuerdo con lo que aprendiste durante este programa. Puedes tomarles foto y responderlas más tarde en tu cuaderno o utilizando un procesador de textos. ¿Qué es la comunicación asertiva? ¿Cómo se logra una comunicación asertiva? ¿Para qué nos sirve una comunicación asertiva? ¿Menciona y explica algunos de los derechos mencionados? ¿Cómo puedes aplicar la asertividad en tu vida diaria? Una vez que termines de responder, escribe la conclusión a la que hayas llegado a partir de lo que estudiamos. Llegamos al final del programa. Al parecer, la asertividad es una habilidad fundamental para la convivencia y el buen manejo de nuestra cotidianidad. ¿Qué otras habilidades requerimos para lograr una mejor convivencia? En el siguiente programa, continuaremos con este tema. Analizaremos qué tiene que ver la empatía con el buen trato cotidiano y la resolución de conflictos. ¡Hasta pronto!